¿Te gustaría descubrir fascinantes curiosidades sobre los caballos en nuestro nuevo video? ¡Bienvenidos! Los caballos son criaturas maravillosas. Comparten con nosotros una relación de miles de años y han sido fundamentales en el desarrollo de nuestra civilización. Pero, ¿sabías que los caballos tienen un campo de visión de casi 360 grados? Esto se debe a la posición de sus ojos a los lados de su cabeza. Además, los caballos pueden dormir tanto de pie como acostados. No necesitan estar tumbados para descansar, aunque sí lo hacen para el sueño REM o profundo. El caballo más antiguo conocido vivió hasta los 62 años. Un caballo suele vivir entre 25 y 30 años, pero Old Billy superó todas las expectativas. ¿Y sabías que el caballo más pequeño del mundo no alcanza siquiera un metro de altura? Se llama zumbelina y es un caballo miniatura. Los caballos tienen un increíble sentido del oído. Pueden escuchar frecuencias que los humanos no podemos y pueden mover sus orejas 180 grados para detectar de dónde viene un sonido. Otro dato curioso es que los caballos tienen más huesos en su cuerpo que los humanos. Nosotros tenemos 206, mientras que ellos tienen 205. Y si pensabas que los caballos solo comen hierba, estás equivocado. También comen frutas, verduras e incluso dulces de vez en cuando. Además, los caballos pueden comunicarse con movimientos corporales. El movimiento de sus orejas, cola y patas puede indicar sus emociones y deseos. Los caballos también tienen una excelente memoria. Pueden recordar lugares, personas y experiencias durante muchos años. Y aunque puedas pensar que son criaturas silenciosas, los caballos pueden hacer una variedad de sonidos para comunicarse entre sí y con los humanos. Algo que sorprende a muchos es que los caballos son animales muy sociales. Necesitan la compañía de otros caballos para mantenerse mentalmente y físicamente sanos. Los caballos también pueden entender comandos humanos. A través de la capacitación, pueden aprender a obedecer una variedad de instrucciones. Además, los caballos son animales muy fuertes. Un caballo sano y adulto puede llevar a una persona de hasta 100 kilos a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Los caballos también necesitan cuidados regulares. Necesitan ser alimentados, aseados, ejercitados y recibir atención veterinaria regular. Así que ya ves, los caballos son criaturas fascinantes y llenas de curiosidades. Son animales inteligentes, fuertes, amigables y leales. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda, cada caballo es un individuo único con su propia personalidad y necesidades. Y hay mucho más que aprender sobre ellos. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje por las curiosidades sobre los caballos. Hasta la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal.